La última fase, el último paso de un proceso de evaluación es el análisis y las conclusiones. Esta es normalmente la parte que se ve a nivel público y que ven todos los demás y no ven todo el trabajo que venimos haciendo detrás de las bambalinas durante toda la iniciativa. Esta fase sí que tiene mucho en común con respecto a otras metodologías de evaluación, quizás la más estandarizada, entonces solo vamos a detenernos en una serie de cosas. Dependiendo de si el proyecto, si se ha decidido hacer una única evaluación al final del proyecto o se han hecho evaluaciones intermedias, en proyectos de largo recorrido se puede decidir, si un proyecto tiene cinco años, se puede decidir hacer una serie de evaluaciones intermedias, una a los seis meses, otra al año, etc., va a tener distinta forma este output, por así decirlo, de los análisis y las conclusiones. Las evaluaciones intermedias quizás tienen un foco más de aprendizaje y de incorporar cambios en la iniciativa sobre la marcha, porque estoy hablando, estoy viendo cómo funcionan, y una evaluación que ocurra, la evaluación final, que es la que siempre ocurre en todos los proyectos, pues quizás tiene una vista más amplia también de extrapolar a próximas iniciativas y una serie de cosas. Una serie de puntos a tener en cuenta. Los indicadores no son conclusiones en sí mismas, o sea, los indicadores son mediciones, y tienen un rol muy importante, y es que al ser mediciones, me permiten comparar una medición antigua con una más moderna y sacar un poco la diferencia entre las dos. Pero son mediciones de indicadores, ya sean cualitativos o cuantitativos. Un análisis y una conclusión se extrae de comparar indicadores, cruzarlos, y vincularlos un poco a esta cadena de valor que habíamos montado, en la que yo veo, vale, efectivamente, la proyección que yo había hecho de la cadena de valor que iba a generar mi iniciativa. ¿Se ha cumplido o no se ha cumplido? Los indicadores me dicen que aquí sí, y me dicen que aquí no. Y la conclusión sería el sacar un poco esos porqués. Entonces, es fundamental recuperar esa teoría del cambio que hemos creado al inicio de la iniciativa, y compararla con la realidad que nos estamos encontrando al terminarla. ¿Qué otra cosa es fundamental sacar de esta fase de análisis y conclusiones? Porque no es una tesis doctoral, o sea, tenemos que ser muy pragmáticos y la información que saquemos tiene que ser muy accionable. Me gusta mucho ese adjetivo porque hace que la información no sea un fin en sí mismo, sino que tenga un fin más allá. Y uno de ellos es lo de aprender de mi iniciativa qué podría ser repetible y también qué podría ser extrapolable a otros lugares. En cuanto a la evaluación del tema resultado versus impacto, que lo hemos introducido en otros vídeos, hay una serie de límites en cuanto a lo que podemos evaluar el impacto. Poniendo un ejemplo muy conocido por todo el mundo, cuando se evalúa, por ejemplo, cuando se evalúa la efectividad de un fármaco, se establece un grupo de control al que se le da un placebo y un grupo de no control al que se le da el fármaco de verdad. Y son dos grupos bastante homogéneos de personas y entonces se puede ver exactamente qué impacto ha tenido mi medicamento, porque tengo dos grupos muy similares, muy próximos, y les pongo en condiciones exactamente iguales. Entonces, se puede extraer, vale, el fármaco ha conseguido hacer esto. En un entorno de experimentación ciudadana o de innovación ciudadana no se puede hacer eso, porque yo no puedo replicar dos barrios ni dos centros. No se puede evaluar el impacto con ese rigor. Entonces, uno de los límites en evaluación, y conviene ser muy franco con esto, sobre todo con las personas a las que hay que rendir cuentas con la iniciativa, es decir, la naturaleza de las iniciativas de innovación ciudadana hace que sea prácticamente imposible medir el impacto. Y la manera más razonable de intentar sacar conclusiones sobre el impacto es sobre la percepción de los participantes y de la comunidad afectada. Y esta es un poco la posición que tiene Cibibleto al respecto. Y es un tema sobre el que nos gusta mucho hablar, así que estamos abiertos a propuestas de otro tipo. Y luego, a la hora de hacer públicos los resultados, hay que tener mucho en cuenta quién es la audiencia de estos resultados y qué información necesita oír. Una cosa son las conclusiones que yo saco y otra cosa son las distintas comunicaciones que yo voy a sacar para cada audiencia. Sí que hemos previsto, tenemos algunos consejos al respecto de esto en el plan de evaluación, y son un poco estas actividades paralelas, en concreto la de la comunicación. Y en cuanto al análisis, tenemos una... os proponemos una estructura básica para llevar a cabo este análisis. Si bien, o sea, creemos que el análisis se tiene que adaptar a cada iniciativa, proponemos por facilitarlo un poquito más una posible estructura que se puede seguir a la hora de analizar a la hora de analizar los resultados de la evaluación. Un primer paso sería evaluar el proceso, porque la innovación ciudadana tiene mucho que ver con las maneras de hacer, y eso está dentro del proceso. Se analizan las cualidades y beneficios, se detectan cualidades positivas o capacidades de cambio dentro del proceso. Luego se identifican también puntos de cambio y o conflictos, se analizan qué momentos de cambio, la resiliencia de los diferentes agentes, y qué soluciones se han aportado. Y ahí es donde entran los nuevos indicadores. Entonces ahí tenemos un poquito qué ha pasado en el proceso. Luego se evalúan los productos. Cruzamos datos de varios indicadores de producto y extraemos conclusiones de, una vez más, de qué cosas hemos superado lo que íbamos a conseguir en producto, y en qué cosas nos hemos quedado un poco cortos. Y hacemos el mismo proceso también con los resultados y con los impactos. Entonces, una vez he analizado mis verticales, hago una horizontal para sacar conclusiones, donde yo puedo reducir entre tres a cinco ideas principales, que lo que hacen es cruzar un poco de principio a fin, este proceso con este producto y con este resultado ha generado este impacto. Estas son las conclusiones a alto nivel que van a necesitar, quizá audiencias tipo la opinión pública, los que están más lejanos a la iniciativa y que no necesitan ver el detalle de todo. Y luego hay una parte muy importante, que es la de aprendizajes y acciones de mejora. Y proponemos dividir las conclusiones en dos tipos. Uno, conclusiones para incluir recomendaciones y mecanismos para obtener de mejor manera los objetivos que nos habíamos fijado al principio, porque al final esto va de decir cuáles eran mis objetivos y los he conseguido y qué puedo hacer para conseguirlos la próxima vez que me ponga con una iniciativa seminar. Y luego están las conclusiones que permiten rendir cuentas. Y ya sea financiación pública, ya sea financiación privada, sea quien sea quien haya puesto los medios, es fundamental rendir cuentas y decir pues estos recursos los hemos utilizado y los hemos utilizado de esta manera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!